...popular, una mujer, el Frente Francisco de Miranda, desplegados la UVC y nuestros consejos comunales. Los consejos comunales, el poder popular articulado. Bueno, aquí estamos en la casa de la amiga Ingrid, donde le estamos haciendo la entrega del casa por casa de los alimentos. 250 familias, 10 toneladas que estamos entregando acá en este sector. Y en todo el territorio nacional, mi coronel, estamos desplegados en 1.581 operativos. 1.581 operativos del gobierno bolivariano, nuestro, cumpliendo instrucciones, nuestro presidente Nicolás Maduro, distribuyendo 5.050 toneladas de alimentos. Aquí le hacemos entrega a Ingrid de su bolsa de alimentos, el casa por casa. Nosotros seguimos avanzando acá en el sector Ángeles Tévez, distribuyéndole alimentos al pueblo. Aquí lo importante es la organización.